¡Suscríbete al canal! Y aprovechando que estas navidades, pues las fechas más ajustadas, la Noche Buena, la Noche Vieja y los Reyes han caído en fin de semana, pues ha habido casi, bueno, casi no, tres semanas de parón en la competición en el grupo 18 de tercera división. Se paró la última jornada de la primera vuelta, fue el 16-17 de diciembre y ha vuelto este pasado fin de semana el 7 de enero, con lo cual tres semanas de parón. Y es de lo que va a hablar esta semana Tato Jiménez, de lo que se puede hacer o de lo que él cree que tendría que hacer los equipos, pues para volver a la competición en plena forma. Porque claro, los jugadores también tienen que tener un poquito de vacaciones, ¿no Tato? Tienen que desconectar unos de otros también, que bueno también. Pues sí, a ver, no se puede estar compitiendo los 365 días del año, pero sí que hay que hacer unas consideraciones para que ese descanso no se convierta en tu peor enemigo. Descanso activo. Sí, bueno, pues realmente es el topic que quizás lo hayas elegido tú, porque tú ya eres un gran entrenador, eres un gran conocedor del fútbol. ¿Qué pelota es? Creo que vas a ser un peligro para los profesores del nivel 3, porque llevas un año en continua formación y ya con mucha experiencia veo que compras libros y cada vez estás siendo más profesional dentro del mundo de los entrenadores y dentro de un mundo que ya sabes que desde el primer día que nos conocimos y me dijiste que te gustaría ser entrenador, te dije que vienes a un mundo muy real, muy difícil, mucha competencia, a veces competencia desleal, otras veces se entrena por unas cosas. A mí no me elegirán porque soy muy joven, me dirán que soy muy joven y cuando sea viejo me dirán que soy muy viejo, Tato. Claro, pero bueno. Es como el periodista, es como el periodista, los jóvenes no los eligen porque son muy jóvenes y a los viejos porque ya no dan la talla. Vamos a ver, los jóvenes quizás podamos carecer de experiencia, bueno, quizás a lo mejor yo no, o yo me considero que ya tengo el suficiente recorrido para dirigir un equipo, un buen equipo, por mi experiencia tanto internacional como la que he tenido en el grupo 7 y en el grupo 18, pero lo que yo siempre te he dicho es que la figura del entrenador es una figura muy muy difícil, pero bueno, aquí no estamos para tirarnos flores, estamos para hablar de... Que te enrollas y vamos a hablar del topic, venga. Estamos para hablar del topic. Estas tres semanas de paro, supongo que le darías una semana de vacaciones a los chicos. Bueno, yo realmente cuando hablé de este topic lo que más me interesaba saber un poco era que realmente qué hay que hacer después de los entrenamientos de Navidad. Realmente no hay nada descrito o yo no he encontrado nada en la literatura científica que digamos que es lo que tenemos que aprender los entrenadores, no en cualquier foro o en cualquier página que hoy en día la información digital pues a veces te diversa la realidad. Entonces, bueno, realmente no hay nada. En un futuro hay algunos compañeros que me dicen que porque todas estas cosas que habláis allí en IMAS son muy formativas y es difícil encontrarlas. No es que sea lo mejor que haya escuchado, pero sí que nos dan muchas ideas para poder nosotros coger las vuestras y hacerlas propias. ¿Sí? ¿Hay gente que te dice eso? Yo me alegro. Y yo también me digo, me alegro un montón, digo, yo la idea que tenía siempre es intentar que algunos compañeros o jugadores o cualquier persona interesada en el mundo del fútbol pueda aprovechar. Pero bueno, yo el paro de Navideño siempre lo he entendido como para descansar lo primero, física y psicológicamente. Y luego hay una cosa muy importante. A más nivel que tengas, tanto como entrenador como jugador, una de las cosas importantes que tenemos que hacer los entrenadores y los jugadores es reintegrarnos en el núcleo familiar. Es decir, sin ir más lejos, pues bueno, aquí tenemos jugadores que son de fuera. Por ejemplo, en el Villarrubia hay varios que son de fuera. En el Manchego. Quizás Eric en el Almagro también. En el Atlético Tomelloso también hay uno que es de fuera. En fin, estás pasando la mayor tiempo del año fuera de casa y bueno, es un momento para reencontrarse con ellos. O sea, ¿qué pasa? Que son épocas para liberar tensiones. El problema es que somos españoles. El español normalmente en estas épocas tan joviales tendemos un poco a despistarnos. Y bueno, pues encontré un médico, el doctor González, que suele escribir en marca. O sea, dentro de su clínica tiene un apartado y hizo unas cosas, hizo unas aclaraciones cuando Benítez estaba en el Madrid que se las copió y me gustaron mucho. Son días de, lo digo literal, descanso, turrón y chimenea para los jugadores. Pero claro, él decía que un jugador no puede estar sometido 365 días, que son días para ellos. Pero claro, que entre otras cosas hay unas normas de obligado cumplimiento independientemente de todo lo que acontece en la Navidad que es mantener, no mejorar, sino mantener el plano físico a nivel aeróbico, que es lo que puede hacer el jugador para que nos valga y nos sustente de base para luego otras capacidades. Hacer ejercicios de flexibilidad y elasticidad para que el músculo no pierda ese elástico, tenga un buen punto de extensión y flexión. Y luego, pues bueno, hacer un protocolo preventivo para intentar minimizar el riesgo lesional. Yo como entrenador y otros entrenadores con más prestigio y que han dado a mayor nivel que yo, este es un tema que decimos, ¿qué restricciones le ponemos a los jugadores? Yo realmente no pongo ninguna, no pongo ninguna restricción, le digo... Pásatelo bien, descansa. Pásatelo bien, descansa, pero sí que hay una cosa clara. Es que el primer día que vengas del entrenamiento no podemos pesar más de un kilo. Más de un kilo del que tiene el último día de entrenamiento, claro. Sí, en una semana, igual que para una semana entendemos que lo ideal y lo saludable es perder medio kilo, pues en una semana que des de vacaciones que no se te vaya al doble, a un kilo. Digamos que es una regla no escrita que tanto en la élite como, por ejemplo, en los clubes que yo he estado, he intentado implementar. Entonces, bueno, pues ese es el único criterio que se le pone. Das 100% libertad, pero el peso es muy importante. Y máxime, si ya me apuras y me meto un poquito más adentro, es el índice de grasa corporal, que para mí es lo importante. No es el peso, sino el índice de grasa corporal. Hablabas de tono físico, pero la mente también es muy importante, Tato, porque hay que desconectar también, porque cada uno en nuestro trabajo estamos algunas veces tensos, estamos agobiados, estamos estresados por tanto trabajo, tanta carga de trabajo, y el jugador también lo nota. Entonces, hay que desconectar un poquito también de lo que es el fútbol, de darle patadas al balón. Me acopio frases de Mourinho, que como ya sabéis, gente habla de que está fracasando en la Premier, de que es un entrenador que está callado, que es que, claro, un entrenador cuando está en el punto de mira, todo lo que haga es examinado, y a veces es examinado con unos ojos para confrontar polémica o incluso debilitar a tu rival. Entonces, bueno, Mourinho siempre decía que el mero hecho de no ir a entrenar, recuperación total, ya te hace que te liberes de esa presión, el ambiente, ese vestuario, esas botas, ese césped, que todo eso lo ves en tu mente. El mero hecho de que no vayas, de que no tengas una obligación horaria, que no tengas una relación con que alguien te diga, venga, el entrenamiento empieza a menos cuarto y ya desde que entras al campo ya te están dando órdenes, es decir, tienes una liberación total, como él dice. Y en este caso, pues bueno, voy a copiar también un poco y ayudar un poco al señor Zidane, que le están dando mucha caña, que tras el empate en Celta ha cogido y ha dado día libre, dio el día libre pospartido en vez de, pues bueno, seguir incidiendo en los posibles errores. Te voy a cortar porque tu gran amigo Mourinho, cuando estaba en el Madrid, ¿sabes lo que decían los chicos? Cuando perdían, salgan. Y cuando ganaban, quédense en casa. Quédense en casa, exactamente. Y eso a mí me marcó, a mí me marcó, porque fue una conversación con los canteranos, con el Castilla, la primera temporada de Mourinho tenía mucha relación con la cantera, luego ya eso cambió, pero eso ya es cada uno. Pero eso le dijo a los chicos, ustedes han perdido, salgan y disfruten que no pasa nada. Y den la cara. Cuando ganen, pues no es momento para dar la cara porque es más o menos su obligación. Exactamente. Mourinho, ya sabéis que creo que junto a Pes Guardiola son los mejores entrenadores que hay hasta el momento. Seguramente haya otros muy buenos, pero para mí son los dos mayores exponentes que hay. ¿Ejercicios que se deben realizar? Carrera continua, lo has dicho, flexibilidad, un poquito de gimnasio es lo mejor para mantenerse. Bueno, pues mejor es que es lo que puede hacer un jugador en esta época, pero bueno, es un poco el plan aeróbico, como poco tiene que salir a trotar, a trotar como poco. Luego puede hacer otro tipo de ejercicio que puede ser en piscina, ahí puede mantener la fuerza sin impacto y puede también hacer carreras y poder hacer algún sprint que otro sin darle una carga extra a las articulaciones. Pero bueno, quizás eso, el jugador en esa semana, hay que entender que no lo va a cumplir al 100%, pero hay que intentar que lo cumpla. Eso te voy a decir yo. En tu carrera, ¿cuántos jugadores crees que lo ha conseguido? ¿Cuántas multas has tenido que poner por sobrepeso de ese kilo? No soy muy amigo de las multas. Sí, funcionan mejor los estímulos positivos en el jugador. Yo no me considero ni poli ni guardia civil por ahora. No sé si en algún momento cambiaré. Pues date prisa para ser guardia civil o policía. Prefiero trabajar de otras maneras. No soy muy amigo de las multas. Quizás que eso lo delego más en la directiva. Yo prefiero utilizar otras estrategias. Pero bueno, si ellos hacen un poquito de carrera continua, bien, pueden utilizar el medio acuático para reducir el impacto, trabajar la flexibilidad en casa, con una colsoneta o bien al gimnasio, y luego ejercicios de propia sección. Pues bueno, una pierna, dos piernas, etc. Pero bueno, no solamente esto es importante, sino de cara a los entrenadores es qué entrenar a la vuelta y cuándo empezar. A ver, va a depender mucho del nivel del equipo. Hemos visto que en primera división han vuelto el día 26. En tercera división, pues bueno, va a depender del club, va a depender de los jugadores, si algunos tienen un permiso extra o no. Es decir, al final lo importante es saber qué vas a hacer en cada momento. Y como entrenador o equipo técnico tienes que saber qué vas a hacer. Yo normalmente los primeros días no voy a cerrar una fecha. En primera división ha sido el 26. En tercera va a depender del entrenador. Si me preguntaran a mí, Tato, tú cuándo hubieses entrenado, pues bueno, a mí me hubiera gustado entrenar después de Navidad, el 26, haber entrenado por la tarde, intentar adaptar un poquito más, intentar ir adaptando con una orientación aeróbica, pero al modelo de juego. Es decir, sin tener una carga, sin que suponga una carga extra, que no hay que olvidar que viene una semana, pero sí que hay que empezar ya a partir del 26 a intentar implementar el modelo de juego. ¿Por qué esto? Porque mira, todos nos jugamos mucho. Si vemos ahora todos los equipos en tercera división se juegan algo. Hay muy pocos equipos que no se juegan nada. Creo que en el grupo 18 no hay ninguno. Creo que en segunda división B no hay ninguno, porque el que no está luchando por el playoff, entonces tienes que intentar subsanar los errores. Máxime, cuando eres nuevo entrenador, caso Alfaro, caso Kiko Vilches, caso creo que han destituido también al entrenador del marcha malo, si no me equivoco, no hay tiempo. Ya lo dijimos en esta casa, que una de las cosas que nos faltan a los entrenadores es tiempo. Entonces yo hubiese entrenado el 26 adaptando el modelo de juego y luego hay una cosa que está clara. Hay que tener en cuenta que hay jugadores que no hayan hecho nada. Entonces tampoco puedes implementar una carga muy alta, porque lo único que puedes hacer es intentar lesionarlos. Para mí, el primer partido del nuevo año, con este partido de la jornada pasada, es uno de los más peligrosos de toda la temporada, porque, como tú dices, vienes de vacaciones, estás ahí como despistado, has desconectado y te cuesta volver a la competición. Es un poco complicado ese partido. A ver, yo no sé cómo describirlo. Yo lo que sé es que, como entrenador, tienes que saber qué vas a hacer, cuándo vas a entrenar, cuáles han sido tus problemas y cuáles han sido tus virtudes. Yo, por ejemplo, pues empezaría potenciando mis virtudes. ¿Por qué? Porque es algo que ya no han asimilado los jugadores, es algo que nos va a salir más o menos fácil, el primer día no vas a llegar allí a, oye, que esto no nos sale, ya estamos igual que el año pasado, sino potenciar lo bien que lo hemos hecho y poco a poco ir metiendo cosas que no lo hemos hecho tan bien y no se han producido algún error que otro. Bueno, pues ¿cuál debe ser una prioridad cuando uno regresa a los entrenamientos? ¿Cuál debe ser la prioridad? Pues bueno, hay dos, una como entrenador y una como jugador. Como entrenador, pues tienes que ser lo primero, ser justo y ver cuáles son las posibilidades reales. Si ahora mismo, por ejemplo, Rojas, mañana vemos una entrevista que dice que su objetivo es jugar los play-offs, diríamos que estamos haciendo un objetivo casi inalcanzable. ¿Puede jugar los play-offs? Sí, pero en cuanto pierdas los partidos se te va a derrumbar el objetivo y no lo vas a conseguir y vas a tener, tus palabras se van a volver en tu contra. Por lo tanto, tienen que ser objetivos, pues, cortos, a corto y a medio plazo y sobre todo alcanzable. Y luego, una cosa muy importante, no todos los jugadores asimilan igual los conceptos del entrenador. Por eso el entrenador tiene que saber autogestionar el grupo y tolerar la frustración. Hay que ser reconocedores de las cosas. Quizás haya algún jugador, por ponerte un ejemplo, imaginemos el caso de Rubén Gómez, de Villarrubia, que su objetivo quizás hubiese sido desde el primer, no lo sé, esto es un ejemplo, hubiese sido estar metido en los puestos de play-off. Pues, a lo mejor, ahora mismo, él puede tener una pequeña frustración que supongo que Alfaro la mejorará y le ayudará a conseguir su objetivo. Es decir, hay jugadores que vienen a... Rubén Moreno. Exactamente. Exactamente, Rubén Moreno, perdón. E intentar tolerar esa frustración porque Rubén Moreno en este caso, hemos puesto a modo de ejemplo, querría jugar los play-off, venía de fuera, viene de Madrid, se desplaza, en principio, un proyecto muy bonito y aún lo sigue siendo, entrenas por la mañana, el objetivo es jugar los play-off y si puedes llegar a más a más, intentar si puedes jugar en segunda vez, pues bueno, a lo mejor sus expectativas ahora mismo emocionales pues no son las que él esperaba y entonces tienes que tolerar eso. Máxime me voy al Manchevo Ciudad Real, gente que haya venido de fuera, los mismos jugadores que les está costando mucho, los del Miguel Turrenio más o menos sabían que tenía una limitación importante económica pero bueno, al final las derrotas van pensando, afortunadamente esta semana ganan y luego pues bueno, el Almagro tampoco estaba preparado para estar en los puestos que ha estado, afortunadamente gana y sale de ahí y bueno, pues el jugador también hay que trabajar eso, esa mente, jugador, entrenador, hay que intentar trabajarla para reconducir todo el proyecto porque ahora mismo hay tiempo para reconducir el proyecto, está el mercado abierto de fichajes, puede haber trasiego de jugadores o incorporaciones nuevas y manejarlo de la mejor manera posible para intentar mejorarlo. ¿Próxima semana? Pues bueno, la próxima semana yo quiero, como ha habido tanto baile de entrenadores y continuamente va a haber algún otro cese que otro en un futuro porque cuando queden a lo mejor diez partidos las directivas buscan lo que ellos llaman un revulsivo entonces bueno, yo quiero hablar un poquito sobre cómo podemos evaluar al entrenador desde cuatro o cinco conceptos para que tengamos datos objetivos de cómo poder fichar o evaluar o ver que se ha hecho bien o que se ha hecho mal a un entrenador. ¿Te gusta el sitio que nos hemos buscado? Pues sí, por varias cosas, una porque me parece que es uno de los mejores restaurantes que tenemos quizás que es una de las cosas que debemos aprovechar la gastronomía mancheca e invitamos a si nos ve gente de fuera aunque sea online a que lo visite otra porque conozco personalmente al torero que lleva el nombre de este patio que es Víctor Puerto y luego pues bueno pues dar las gracias a la dirección de esta empresa por colaborar con nuestra casa y que lo sigue haciendo durante muchos años y creo que es un entorno bonito castizo, manchevo y donde vamos a dar mucha guerra este año. La verdad es que Pepe Crespo nos ha dejado un sitio espectacular el patio de Víctor Puerto del restaurante Casa Pepe de Carrión muchas gracias porque estamos como en casa. Este ha sido el topic semanal de Tato Jiménez la próxima semana nos vemos espero que aciertes mucho en tu quinela y el martes que viene seguimos hablando. Ya sabes que menos del 50% de acierto voy a tener cuenta con ello. Bueno, mientras la próxima semana vengamos con una victoria de la Unión Deportiva La Fuente yo estoy contento que no aciertes que esto ha sido todo que sonrían y sean muy felices hasta luego.